En Cúcuta fue capturado Álvaro José Mateus Vargas, quien habría financiado el atentado terrorista que se perpetró en la Escuela de Cadetes de Policía General de Santander el pasado 17 de enero en Bogotá. La captura fue coordinada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con el apoyo de la Fuerza Aérea. Según las autoridades, el hombre que al parecer pertenece al Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional ELN desde hace 12 años, es propietario de una empresa de lácteos que era utilizada para lavar activos, transportar armas, explosivos y municiones de esta guerrilla. El organismo investigador aseguró que Mateus Vargas sería uno de los principales testaferros de alias Pablito, integrante del comando central José del ELN. En el operativo se incautaron cinco celulares, tres memorias USB, un disco duro, dos computadores y documentos que quedaron a disposición de la Fiscalía.